El Fondo Solidario para la Familia Microempresaria lanzó su política de género y lo que quieren es darle más apoyo a las mujeres a través de préstamos y capacitaciones para que puedan tener autonomía económica. Laura y Jimena son dos mujeres de las que ya están con sus propios proyectos en el mercado. Bueno, el proyecto surge a raíz de lo que son las semillas de café. Entonces, a mí me llamó mucho la atención lo que es el café, nuestro producto. Eso le da espacio a uno de no sentirse como insegura, es uno mismo, porque a veces uno como mujer le dice, vos no vas a poder. Y yo me he topado con mucha gente que me dice, no, no vas a poder. Pero yo sí creo en mí, ¿verdad? Foso Familia trabaja en la coordinación con la Banca de Desarrollo para que las mujeres puedan tener acceso a más proyectos.